El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. La cizaña en la vida cristiana. Caín cultivaba la tierra y solía de cuando en cuando ofrecer sacrificios a Dios, presentándole los frutos del campo, pero más de una vez el humo de aquellos sacrificios, en vez de elevarse a los cielos, como una alabanza o como un reconocimiento de su obediencia, se inclinaba pesadamente hacia la tierra, como un indicio de que en aquellos sacrificios no eran recibidos por Dios. Aquel humo era, y es, una imagen de la oración de muchos cristianos, que no será recogida por los ángeles para presentarla en la presencia de Dios, porque se haya contaminada, manchada por la cizaña diabólica. Ve como una familia buena que está rezando el rosario o la oración de la tarde. En un rincón está el padre dormitando. Algunos de los hijos se han marchado a la cama. La madre está tan cansada que no sabe qué misterio está rezando. Si en vez de orar estuvieran en conversación con algún amigo, llegarían a la medianoche sin acordarse de dormir. ¿Qué astuto es el demonio? Aquella persona que va a la iglesia con intención de asistir a la santa misa, pero está por completo en la iglesia. Su pensamiento se ha quedado en casa, en las ocupaciones, en el trabajo. Su corazón está muy lejos con aquella persona. Ya advierte esas distracciones, que padece pero no se esfuerza en evitarlas, asistiendo piadosamente al misterio sublime que está desarrollándose en el altar. Sus labios murmuran la plegaria, las oraciones, pero su pensamiento no sabe lo que dice. Jesús pasa muy de cerca a muchas almas y deja caer en ellas silenciosamente la semilla de las buenas inspiraciones. Les habla el corazón. Reza un poco más porque lo necesitas. Aquellas comienzan a orar con un poco de ilusión, pero pasa el demonio y va sembrando mil pensamientos, mil perversas dudas. ¿Qué has conseguido con orar? ¿Qué haces con oraciones que hasta este momento no han tenido sentido? Mira a fulano cómo se ha enriquecido. Qué feliz se encuentra y nunca reza. ¿Crees que Dios tiene tiempo para escucharte? Si te escuchase, recibirías gracias. Hasta la fecha, estás por recibir la primera. Y las almas engañadas afloran en la devoción. Acortan sus oraciones y se dejan invadir por la cizaña. Vigilemos cristianos, porque el enemigo no duerme. El enemigo no duerme. El enemigo no duerme. Pero, si tu esperas con oraciones de Dios, las almas engañadas afloran en la transformación. Gracias.